que tal chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo este vídeo es la continuación de los vídeos de mi catamá así que nos vemos ahora puse la play aquí abajo como con una gaveta y está abriendo por lado la ex porque el teclado yo lo tengo aquí pero no debería de estar ahí dentro de por qué el vídeo de hoy de lo que se va a tratar de mayormente de que vamos a retomar todo esta caja yo no sé si guardarla o ser que porque aquí vino el trípode aquí que se llevó la play con el audífono y esta fue la caja original donde vino el tipo de zapato hay una pizarra yo digo que sí que yo puedo retomar el setup pero de una forma mejor más profesional porque no sé o sea no tengo más ideas pero yo digo que yo solamente voy a arreglar esto aquí adelante porque y los cables lo quiero más como más discreto porque ya la play entonces yo lo puedo ver así el escritorio yo lo voy a dejar sin mayormente porque si yo le voy a la mesa en nada va a brincar así que yo digo que lo voy a dejar así que así que empecemos con lo que hay que hacer vamos a ver que hace un momento acá no sé si quiero hacer que me va a ver que no sé si quiere no yo no puedo ni esta herramienta yo estaba buscando los cuatro dos lados la verdad que y yo de los cambios de este micrófono yo le hice una vaina rara esto iba a poner pero se ve mejor así aunque yo no lo pienso utilizar porque son capas carabocos primeramente y no tiene una calidad como que ¡guau! ¡guau! para ver esta caja es roto por supuesto el escritorio quiero ver a ver van a haber fundado el trípode con una marca cubar que me contó como se hacen paroles aquí aquí esto es como para transportar parece una chichi 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 vamos a explotarla pipo pipo suena durisimo si no se ustedes escucharon no oh my god miren esta caja yo lo voy a lo voy a tirar lo voy a tirar es que de la historia que yo hice se dieron cuenta miniaturamente que yo lo borré porque les voy a explicar rápido un día yo fui a mi colegio y el niño me seguía molestando diciendo de y entonces yo nunca hice nada porque yo sabía que eso fue un estupinelo que él quería entre el grupo el chulito el chulito tu sabes siempre en los colegios hay un chulito que se quiere privar de que él es el hombre del curso y todas las cosas se quiere privar que él es el machito del curso y un día yo lo llevaron a la profesora le llamó la atención y le dijo que es porque él me estaba molestando bueno pues la profesora buscó el video lo vio y se le venía la directora la directora en realidad es como muy tranquila y ella no me va a decir nada de otro mundo y ella me me dijo que porque yo hice el video yo le expliqué la razón y ellos yo me encontré que ellos exageraron el video todo el mundo mi familia se encontró que yo exageré o sea que el colegio exageró el video porque yo solamente me estaba expresando de una forma que ok no estaba bien hecha pero esa fue la forma con la que yo mejor creo que que mejor me expresé pero ellos que yo vendía la familia de ellos y que ellos venían el colegio entero pero yo no creo que haya sido así porque eso fue como la forma con la que yo mejor eh con lo que yo de mi parte yo resolví el problema bueno pero seguía molestándome entonces algo mal lo hice entonces ellos me seguían llamando como que nada que fue el problema eso es por lo general que yo estoy es el más problemático porque ellos viven molestando a los demás sin una razón bueno por la razón de ellos es molestar pero yo digo que es que le vale a ellos molestar a los demás si no la marca es de 10 millones de dólares porque tu molestando de banco eso es algo como muy que yo y muchas veces se lo encuentran suyo pero el problema de ese tipo de personas que molestan los demás el problema de ese tipo de gente es que ellos molestan y si tu no molestan ellos se molestan o sea se enojan con si tu no molestan ellos pero es un problema y yo no sé no entiendo para la razón yo voy a hacer más o menos yo les digo un pequeñito corte y voy a terminar de arreglar esto así que nos vemos ahora esto fue lo que quedamos eso se va a quedar así igual eso ya yo lo acomode y yo lo voy a dejar así esto yo lo cambie luego lo limpie esa pizarra yo la hice hace días y la puse ahí acuérdense que allá atrás hay un cuadro pero a nadie le interesa como yo me vine este el control de la play que yo la tengo prendida aquí eh Xbox 360 eh personalizado que prende pero está descargado y estos son los dos controles que yo uso aquí abajo tengo aquí abajo tengo esos muñequitos y aquí abajo tengo estos la maleta ahí en medio cuando lo que necesito en este momento esa cortina yo la tengo más o menos así porque no se vean los cables pero eso yo lo voy a arreglar después mi linterna o sea la lámpara aquí yo tengo ese ahí yo tengo en el de 360 yo tengo eh n 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 Yo lo compré y está nuevo, pero yo lo voy a usar. La de Nighter, que yo no lo uso, pero ahí está, Forza Horizontal es lo que yo tengo aquí adentro. Y GTA. Lo que yo me encontré raro es que GTA trae dos CD. Una es para... ¡Ay, se cayó! Una es para jugar y la otra es para guardar. Eso no lo entiendo. Aquí el escritorio. Ese número, supuestamente me dijeron que ese número es de la suerte. Ese número me va a dar suerte. Yo no voy a creer al que me lo dije. No puedo mencionar nombres, pero... El cuadro. Aquí yo tengo mis redes sociales y también lo tengo aquí. Porque si no lo ven aquí, tengo Twitter, Snapchat, Instagram. Que en Snapchat yo me llamo... No se ve mucho, pero aquí sí se ve bien. En Instagram me puedo encontrar como aferny143. En Snapchat como aferny1424. Y en Twitter como aferny143. A ver... Y lo que yo me encuentro raro, yo puse cartel 243 porque... Porque decía que a mí me robaron las cuentas. Y me cambiaron la contraseña. Para la Play 4 yo tengo el Uncharted que está por ahí. ¡Ah! Pero yo lo puedo poner. Espérate. Yo lo saco después. Ahora tengo el Uncharted. Les voy a enseñar que juego yo tengo. Por si ustedes quieren jugar conmigo. Mi cuenta es de Play. Aferny Gamer. También me pueden encontrar como aferny12. Yo tengo el NBA Live 18. La Vemo. La Infinity Warfare. El Uncharted. El Tom Crazy GQ Recon. En inglés no es el mejor. El Watch Dogs 2. Y ya. El Play Room. La cámara. La Play Cámara. PlayStation Cámara. Yo la 3D. A ver quién me está conectado. Mis amigos. Mi primo está conectado. ¿Qué? Pero si ustedes quieren jugar conmigo algún día. Le... Ya sé. Yo puedo entrar ahora. Oh. Eh... A mí me pidieron que le saludara a... Eh... A ver que no me acuerdo. No tengo nada en que verlo. Pero me pusieron en comentarios. Eh... Víctor García. Samuel García. Eh... Caterina Ciel. Que quieras una colaboración conmigo. Pero eso yo lo estoy... Saboreando. A ver que lo que es. En diciembre no va a ser. En enero. Tal vez. O si no. Bueno. En enero no sé. Porque yo lo voy a estar viciando. A la play. En estos días de diciembre yo lo he estado. En jugando. Yo quiero hacerle varios anuncios. Se lo voy a destacar. Aquí mismo. Tengo dos planes. Bueno. Dos planes. El primero es. Voy a hacer una serie. Que se va a titular. Dice. Navidad con Afermin. Que va a empezar el 23. En seis días. En seis días. En seis días empieza la serie. Va a empezar. No sé a qué hora. Pero. Ten pendiente al canal. Si ustedes no están suscritos. Suscríbanse. Comenten. Lo que ustedes quieran. Allá abajo. Mis redes sociales son. En Instagram. Twitter. Y Snapchat. En Instagram. Como pueden encontrar. Como Afermin143. En Snapchat. Como Afermin14. Y en Twitter. Como Afermin143. Eh. Necesito. No es obligatorio. Pero. Que ustedes me comenten preguntas. En la cajita de comentarios. Para yo responderle. Y. Me despido. Enseñándole por última vez. Enseñita. Desde lejos. Esto más o menos. Lo que. Cuando se entra. Se ve. La bandera. Se ve bien. Tengo un buen espacio. Yo lo puedo agrandar más. Suficiente. Yo me despido. De este video. Y nos vemos. Yo tengo que aprender. Nos vemos. Bye.